qué tal amigos de tecno cat espero que te encuentres bien yo soy miguel una y hoy traigo para ti las pruebas de rendimiento del dispositivo xiaomi redmi no 9s un dispositivo muy top muy equilibrado y con gran potencia así que recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario activa la campanita si no estás suscrito a este canal y ahora sí comencemos con las características vamos a empezar con las pruebas de rendimiento del dispositivo redmi no 9s un dispositivo muy top por parte de xiaomi el dispositivo se encuentra completamente apagado y también con la batería al 100% así que vamos a empezar a la 1 a las 2 y a las 3 presionamos el botón de power aquí está encendiendo el dispositivo y algo que tienes que saber es que el botón de power también es el sensor de huella digital el sensor de huella digital es súper rápido eficiente y desbloquea de manera veloz en lo personal me gustó bastante el desbloqueo datilar que tiene el dispositivo y miren también ya el dispositivo ha encendido completamente y en este momento vamos a empezar a mostrarte que para estas pruebas de rendimiento el dispositivo cuenta con la configuración de conectividad wifi conectividad este de silencio ubicación y también girar la pantalla también tenemos el de bluetooth que también es muy importante que lo siempre lo ocupamos en las pruebas de rendimiento y con respecto a la batería tienes que saber que este dispositivo se encuentra con su batería al 100% vamos a buscar aquí batería aquí está el dispositivo 100% de batería en el terminal cerramos y vamos a conocer las aplicaciones que vamos a ocupar para este test de rendimiento y las aplicaciones a ocupar van a ser antutu benchmark instagram play store youtube call of duty y también puggi mobile ya nos encontramos en la aplicación de antutu benchmark y tenemos la versión 8.3.9 en el dispositivo y es el redmi no 9s así que empezamos a la 1 a las 12 a las 3 tocamos el examen volteamos el dispositivo y vamos a empezar a conocer el desempeño de este dispositivo en UTS memoria de igual manera el gpu y cpu este dispositivo es un equipo de gama media muy top pero muy muy top porque es un equipo bastante equilibrado con respecto a características desempeño batería cámaras y más es un equipo que la verdad está destinado a hacer un top en ventas y aquí lo estamos viendo en el apartado de gpu y cpu como el dispositivo comienza a correr de manera súper rápida lo que son estas pruebas de antutu benchmark incluso el fps que tiene lo está corriendo de manera suave fluida y no hay lag ni tampoco pérdida de fotogramas amigos la verdad está corriendo muy rápido el dispositivo debido a que te vas ofreciendo el procesador cual con snapdragon 720g que corre a 2.3 ghz el procesador la verdad corre bastante rápido y de igual manera el gpu es adreno 618 lo cual te va a brindar una buena experiencia para jugabilidad en gaming y por supuesto tiene una buena experiencia para gráficos altos aquí en este momento el dispositivo está corriendo ya el apartado de este captar cada fotograma y renderizarlo y vean que está haciéndolo de manera súper rápida en este momento voy a dejar la cámara rápida para al final valorar la puntuación que el dispositivo nos ofrece ante antutu benchmark más Ya han finalizado la prueba de Antutu Benchmark Y el dispositivo nos da una puntuación de 274.793 puntos Bastante eficiente, superior a los dispositivos de gama media Que rondan entre los 170 a los 190 por lo regular Aquí el Redmi Note 9S superó las expectativas de Antutu Benchmark Siguiendo con estas pruebas, vámonos directamente con la aplicación de Instagram Vamos a ver cómo se desempeña el dispositivo en el feed Cargó bastante rápido el inicio y las publicaciones de los usuarios Y vamos a ver que este terminal nos está brindando un buen desempeño para redes sociales Va a correr perfectamente cualquier tipo de aplicación sin lag Si, nada de que el dispositivo se trabe o que tarde en cargar las publicaciones o más Vean aquí claramente que el dispositivo nos está brindando un buen desempeño Vean que es un buen scroll en el terminal Y vamos a hacerlo también aquí en el apartado de nuestras publicaciones o nuestros bots Veanlo Lo está haciendo muy bien el dispositivo de maravilla Así que por esa parte El Redmi Note 9S es un equipo bastante eficiente Para cualquier tipo de aplicación y tarea que tú requieras realizar Siguiendo con estas pruebas, nos encontramos en la aplicación de la Play Store Y vamos a descargar la aplicación de Snapchat Lo cual tiene un peso aproximadamente de 60 MB Y aquí vamos a poner a prueba la conectividad de las antenas Wi-Fi Que cuenta el dispositivo Y de igual manera el procesador En cuánto tiempo se tarda en descargar e instalar Una aplicación de este promedio de 60 MB Así que empecemos a la 1, a las 2 y a las 3 Como puedes darte cuenta El dispositivo ha instalado perfectamente la aplicación Pero manda a lo que es un proceso de seguridad en el dispositivo Para verificar que el archivo no tenga virus Bueno amigos, tardó aproximadamente en instalar y en descargar En un periodo de unos 40 segundos Ya nos encontramos reproduciendo un video en YouTube A su máxima calidad que el dispositivo nos ofrece Y tenemos en este terminal Para reproducir videos a la máxima calidad Es de 1080p Que la resolución es Full HD Y esto debido a que el dispositivo Nos va a estar brindando una pantalla De 6.67 pulgadas IPS LCD En resolución Full HD Plus Lo cual tiene una buena representación de color Nitidez, brillo, contraste y calidad Y eso es muy importante mencionar Que para contenido multimedia Como YouTube, Netflix o cualquier contenido de streaming La verdad es bastante agradable Tener una pantalla con buena calidad Y presencia de colores Para poder visualizar nuestro contenido mucho mejor Y si amigo, tenemos también un dispositivo Con marcos más reducidos Lo cual la verdad El dispositivo prácticamente cubre Casi toda la pantalla en el terminal Y si amigo, podemos ver también Aquí tenemos una cámara Donde vende escondida en la pantalla Que es como un agujero en medio de la pantalla Les olvidé el nombre Pero en realidad tenemos una cámara aquí Del dispositivo de 16 megapíxeles En cuestión de los ángulos de visión Vamos a ver que en el ángulo de visión De este lado se mira bien El dispositivo tiene una más o menos Representación de color todavía En el otro lado también tiene buena representación Se llega a apreciar todavía Lo que viene siendo parte de la información O el contenido multimedia También de este lado Y también de este lado Esto quiere decir que tenemos un dispositivo Bien equilibrado Para poder visualizar cualquier tipo de contenido Que queramos a través de YouTube O cualquier contenido de streaming Vamos a ver que también podemos hacer Este contenido de swipe Poder cerrar Poder abrir en YouTube Ya nos encontramos en el juego de Call of Duty Vamos a entrar directamente al apartado Del engrane gráficos y sonido Y vamos a ver que por defecto El dispositivo nos brinda calidad media Y también alta en tasa de cuadros por segundo Lo cual una de sus grandes ventajas Que tiene el Redmi Note 9S Es que a través de su procesador Nos va a poder ayudar A poder ejecutar por supuesto Calidad gráfica alta Y si lo quieres con mayor desempeño Y mejores gráficos Muy alta También contamos con tasa de cuadros Por segundo también en muy alta Lo cual se agresa bastante Para tener una mejor calidad En lo que vendría siendo La textura El detalle Y más Así que aquí en TecnoCast Vamos a poner a prueba el dispositivo De igual manera Vamos a entrar a una partida Para sacar el mayor provecho Con la calidad que pusimos En el dispositivo Ya nos encontramos En una partida De Call of Duty Vamos a ver el desempeño Del dispositivo Y la verdad Hasta el momento Está corriendo muy rápido El terminal En el apartado de Gaming Tenemos una buena tasa De cuadros por segundo Como de igual manera En el apartado gráfico Tenemos texturas Detalle Un mejor rango dinámico Y de igual manera Un excelente desempeño En el terminal Estamos jugando en este momento Para por supuesto Sacar el desempeño máximo Del terminal Y ver como El equipo brinda La jugabilidad Para el usuario Y sin duda Está corriendo muy fluido El terminal Me está gustando Como se está desempeñando El dispositivo Incluso Lo que es este La velocidad de respuesta En la pantalla Me agrada Se siente bien Tiene buen tacto O sea que tenemos Una buena tasa De refresco En el dispositivo Para Gaming Disculpen aquí Ahorita se me está bajando El internet Pero realmente No hay Una mala conectividad En el dispositivo Al contrario Nos brinda Una buena experiencia En el equipo móvil Y algo así Importante mencionar Que este dispositivo Con respecto al apartado Del procesador Lleva El cual con Snapdragon 720G Que corre a 2 GHz Este dispositivo Pero el GPU Que es muy importante El apartado gráfico Es Adreno 618 Así que Vamos a tener Una buena experiencia Para poder jugar Cualquier tipo de juego Sin pedir O más bien Sin sufrir Rendimiento Batería O desempeño Creo que está Bastante bien Por esa parte Y también Entrando un poquito A detalle Existen dos versiones De este terminal Que es una Con 6 GB en RAM Y otro Con 4 GB en RAM La unidad Que yo estoy probando En este momento O la que estamos Haciendo el video Es de 4 GB en RAM Así que Imagínate el desempeño Que vas a tener En el de 6 GB en RAM Creo que va a ser Una bestia El dispositivo A tener un mejor Desempeño Y también Existe este dispositivo Con 64 GB De almacenamiento Interno Y 128 GB También Así que Tenemos un buen Espacio de almacenamiento Lo cual Va a ser suficiente Pero para que Conozcas un poquito Más Con respecto Al terminal Este Redmi Note 9S Te vas ofreciendo Android 10 Con la capa De personalización Propia De Xiaomi Que es MIUI 11 Y con respeto Al apartado De la batería El dispositivo Nos va a estar Brindando Una batería De 5.020 mAh Así es Pero también Una de sus grandes Ventajas De este terminal Es que tenemos Carga rápida En el dispositivo Una carga rápida De 18W Así que Ganamos la partida Vamos a poner La otra partida De PUBG Mobile Y vamos a conocer También de igual El apartado Del audio Ya estamos En el juego De PUBG Mobile Y por supuesto Vamos a entrar También al engrane Para entrar Al apartado De gráficos Y mostrarte Cómo viene Por defecto El Redmi Note 9S Cuenta con Tasa de cuadros Por segundo Alta Gráficos Alta Y estilo Clásico Vamos a subir A HDR Ok No lo permite Así que Se va a quedar Tal cual Solamente Vamos a modificar El apartado De estilo Que va a ser Realista Y así Vamos a jugar Una partida En el dispositivo He subido El volumen Al máximo En este terminal Para ver Cómo es la calidad Del audio Del dispositivo También para que Tú lo escuches Posiblemente No lo escuches A la mejor calidad Porque tengo Un poquito Alejado El micrófono Pero sin duda Te puedo decir Que se escucha Bien claro Tiene buena definición Aunque el audio No es el más potente En el mercado Como que le faltó Un poquito De que tuviera Más potencia En el audio Para que tuviera Una mejor experiencia Pero lo que Sí puedo mencionarte Y decirte Es que el audio Tiene una definición Y una fidelidad Bastante interesante Porque no se escucha Tronada la bocina No se escucha fea Al contrario Tiene una buena calidad Sonora Pero siento Que le faltó Un poco De capacidad Este De audio En potencia Para que fuera Un poquito Más fuerte La calidad En cuestión De la jugabilidad En Puji Mobile A pesar de que Teníamos los gráficos Altos Y también La tasa de 4 segundos Altos La experiencia Es buena No hay calentamiento En el terminal Al contrario Está corriendo Muy bien El dispositivo Está corriendo Muy muy bien Muy suave Sin lag Sin perder Fotogramas Y también Con buena textura Detalle Y también Rango Dinámico Se ve bien Apreciable Por supuesto La jugabilidad En el dispositivo Y algo que tienes Que saber En este dispositivo Es que te ofrece Una función Propia de Xiaomi Que es Game Turbo Que eso te va a ayudar Como para optimizar Más los juegos En el dispositivo Y lo que va a ayudar Es que a la hora Que estés jugando No consuma Tantos recursos El dispositivo Esto quiere decir Que va a optimizar Más la memoria RAM Incluso también La batería La va a optimizar Para la hora De estar jugando El dispositivo No se drene Tanto a jugar Creo que es una de las Grandes ventajas Que tiene Xiaomi Por ese apartado De Game Turbo Que te va a ayudar A que el juego Se encuentre Bien optimizado Y que los juegos Te los corras Sin lag Y sin pérdida De fotogramas Creo que es algo De fotogramas Creo que es algo muy bueno Por parte de Xiaomi Que está implementando En sus equipos Y aquí este No es la excepción Que en cuestión De la calidad Va a ser una brutalidad Gráfica Y algo que también Se me olvidó Mencionarte En apartado De la pantalla Es que este dispositivo Redmi Note 9 Se cuenta con protección Corning Gorilla Glass 5 En la parte del frontal O sea la pantalla Y también tenemos Corning Gorilla Glass 5 En la parte del diseño Podemos hacer esto Golpear el dispositivo Y va a resistir Porque está fabricado Completamente en cristal El dispositivo En la parte trasera Como también En la parte frontal Vamos a ir jugando Con este dispositivo Y la verdad Nos está brindando Una buena experiencia Buena jugabilidad Y es un equipo Muy toque Por el rango de precio Que ronda Entre los 5 mil 6 mil pesos Aproximadamente En la versión De 4.64 Está bastante bien Bien equilibrado Vale la pena Es un equipo Muy top Que creo que Hay muy pocos equipos Que le puedan llegar En cuestión de la calidad Y también Sobre todo Por el procesador Xiaomi es una de esas marcas Que ha evolucionado Conforme al tiempo Con la capacidad De brindar a los usuarios Un mejor precio Pero también Características muy top A lo que vienen siendo Sus equipos O sea que Pues aparte Está muy bien Que esté cuidando Lo que es el bolsillo De los usuarios Para que tenga Un mejor desempeño Y este Redmi Note 9S Sin duda Es uno de los equipos Muy top Así que hasta aquí La dejamos Y vamos ya ahora Si a hablar un poquito Más de la conclusión Y la batería Como quedó Ya hemos finalizado Las pruebas de rendimiento En el dispositivo Redmi Note 9S Y si tienes que saber Que este dispositivo De Xiaomi Te va a estar brindando La aplicación Game Turbo Que te va a ayudar Por supuesto A optimizar Tus juegos Con el objetivo De que no requieran Tantos recursos O prácticamente El dispositivo Adapte bien Los juegos Para que la batería No se drene tan rápido Es una de sus Grandes ventajas Y esta se va a estar Aplicando automáticamente Cuando tú hablas Por ejemplo Puji Mobile Otro juego Que también requiere recursos Lo va a ejecutar Automáticamente La aplicación Y va a optimizar El juego Para un mejor desempeño Dejando eso a un lado Vamos directamente A mencionarte El apartado De la multitarea Para mostrarte Que solamente Abrimos las aplicaciones Que vimos en este video Y vamos a empezar Con Puji Mobile También contamos Con Call of Duty YouTube Snapchat Play Store Instagram Antutu Benchmark Antutu Benchmark Y configuraciones Dejamos eso a un lado Y vamos a mostrar De igual manera Que el dispositivo Se utilizó A la siguiente configuración Que es conectividad Wi-Fi Silencio Bluetooth Ubicación Giro Y un brillo Aproximadamente Entre un 50% Ahora si Quiero hacerte saber Que este es un equipo Si buscas Batería Desempeño Calidad En lo que viene siendo Para cualquier Tipo de actividad El Redmi 9C Es el indicado Porque Vemos que en el transcurso Que yo estuve Realizando estas pruebas De rendimiento El dispositivo Gastó solamente El 3% De su 100% Así es Ve la capacidad De optimización Que tiene El dispositivo Es completamente Brutal Y solamente De ese periodo Que más o menos Fue como unos 50 minutos Aproximadamente Una hora Gastó 3% Jugamos No hemos descansado En este periodo Hemos tenido La pantalla Encendida Y tenemos Y tenemos El 97% Lo cual es una Brutalidad Con respecto A la batería Bien optimizada Buen desempeño Por parte de Xiaomi Y para que veas Que no te estoy mintiendo Vamos a entrar Directamente Al apartado De estadísticas De uso Y aquí vemos Que el dispositivo Se utilizó 41 minutos Con 20 segundos Y vean Lo que solamente Se ejecutó Fue la pantalla Y las aplicaciones Que abrimos Además Fue del sistema Pero realmente En 41 minutos El dispositivo Tuvo una batería Bastante bien optimizada Por lo regular Los equipos De la gama media Siempre Gastan Como entre El 90 89% Y este dispositivo Por el rango De 5 mil A 6 mil Peso Está bastante Equilibrado Así que bueno amigos Ya no hay más que decir Espero que te haya gustado Esta review Estas Test de rendimiento Del dispositivo Redmi Note 9 Es un equipo Que me gustó Bastante Me encantó Sobre todo El apartado Gráfico El apartado Multimedia Así que no te vayas A perder El próximo video De test de cámara Porque vamos a hablar Al respecto Todo sobre este dispositivo En la calidad Del dispositivo En las fotografías Así que Ya no hay más que decir Yo me despido Nos vemos Y hasta la próxima Antes de la próxima No hay más que decir No hay más que decir No hay más que decir Sentido Au rey Muchísima No hay más que decir